... Juntos, pueblo y gobierno empiezan la gran transformación de la región. En el gobierno regional que hemos llegado, hay camaradas, hay compañeros, hay correligionarios, hay compatriotas y hay de todas las sangres y de todas las tendencias y les damos un enorme abrazo y de respeto. Y por eso nuestros funcionarios, hay varios de la gestión anterior que han demostrado eficiencia como la gerencia de recursos naturales que se quedarán a trabajar con nosotros para que continúen ese trabajo eficiente, técnico y científico, sin mirar distinción política. De igual manera, se incorpora a la gerencia de planificación y presupuesto el ingeniero Pelayo Rucal Vargas, que cuando le pedimos su colaboración, lo primero que nos dijo, soy militante de acción popular. Y así iniciamos el gobierno de trabajar con firmeza por nuestra región, con eficiencia y con honradez. Del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Gobierno regional de Cajamarca. Unidos construimos una gran región. ¡Gracias!